Muy buenas a todos, hoy quiero hacer un vídeo o un podcast, las dos cosas, vaya, porque en la situación en la que nos encontramos de cuarentena, al no poder salir, pues pasan cosas como que no podemos dar suficientes pasos, no podemos entrenar, tendemos a comer más, tenemos más ansiedad en general y más estrés, no nos da tanto el sol, entonces quiero hablar un poquito sobre los diferentes hábitos que tenemos que tener para mantener nuestra salud o más bien los que yo estoy aplicando y para empezar quiero hablar sobre el movimiento y el entreno, luego hablaré un poco sobre la dieta, también hablaré sobre el tema de la exposición al sol, la vitamina D, los hábitos de sueño y también sobre algunos aspectos mentales y cómo ves esta situación de cuarentena para que sea más positiva para todos. Lo primero de lo que quiero hablar, como digo, es sobre el movimiento, que normalmente tenemos el típico reloj con el que contamos los pasos y tenemos el objetivo de llegar a los 10.000 pasos y en esta situación en la que no salimos de casa, creo que es un error que veo que mucha gente está cometiendo el de centrarse en das pasos, al final lo que queremos es mejorar el NIT, pero es que el NIT por definición es movimiento pero que no está planificado, sino que lo hacemos inconscientemente durante las actividades del día a día, es decir, en realidad salir a dar un paseo simplemente por cumplir con esos 10.000 pasos no sería NIT. Sin embargo, ¿qué pasa? Que en esta situación, como nos dejemos llevar, como no salimos del piso de la casa, que en este caso yo vivo en 50 metros cuadrados, pues probablemente no te muevas nada y el gasto energético sea muy bajo. Si a eso le unimos que vamos a comer más porque el simple aburrimiento de estar en casa, pues tenemos el coste perfecto para que acabemos la cuarentena con 40 kilos de más, que por eso se vaya más cuarentena en este caso. Entonces tenemos que intentar sustituir esos 10.000 pasos por algo que podamos hacer de forma consciente. Yo el consejo que doy es que nos pongamos ciertos objetivos diarios, que lo mejor sería que vayamos variando estos objetivos, si no se te puede cargar mucho por ejemplo el tobillo, o se te puede cargar mucho las rodillas. Si haces todos los días lo mismo, pero la cuestión es hacer objetivos, como puede ser a lo largo del día, hacer 1.000 jumping jacks. Que yo, por ejemplo, eso lo hago por la mañana, cada hora, hago 150 jumping jacks y para las 2 de la tarde ya llevo normalmente más de 1.000. También puedes cambiar esos jumping jacks por saltos a la comba o por saltos dobles. En ese caso haríamos menos porque es un movimiento más intenso. Por ejemplo, podemos hacer 500 o 750 saltos dobles a lo largo de todo el día, que puede parecer una locura, pero cuando lo repartimos bien en el día, poniéndonos alarmas cada hora, cada 45 minutos, en realidad no es tanto. Luego tenemos otra opción que puede ser, por ejemplo, hacer 400 o 500 sentadillas, 500 o 600 subidas a la silla. Básicamente subirte una silla, subirla, ponerte de pie en ella, bajar y subes con la otra pierna. También, si tienes una kettlebell, puedes acumular a lo largo del día 400 o 500 kettlebell swing, haciendo cada hora, cada media hora unos 40 o 50. O, por ejemplo, puedes hacer rodillas arriba. O también, en vez de hacer por número de repeticiones de un ejercicio, hacerlo por tiempo. Por ejemplo, cada hora voy a hacer un minuto de rodillas arriba, que sería como correr en el sitio, elevando las rodillas hasta el pecho lo máximo posible. Con esto ya, la verdad, que creo que aumentaríamos bastante la actividad diaria. No lo considero NIT, porque es algo que estamos haciendo de manera planificada, pero tenemos que hacer de manera consciente algo si queremos que aumente la actividad y no acabemos atrofiados después de esta cuarentena y el confinamiento. Y luego, pues, tengo aquí también un extra que podemos aplicar, que yo también he aplicado. Y, por ejemplo, es que ya que estamos aburridos, queremos matar el tiempo de alguna forma, que luego hablaremos un poco de esto de matar el tiempo, podemos hacer juegos. Por ejemplo, el otro día yo estuve jugando a las damas, que puedes hacer tanto juegos online, como si tienes algún compañero de piso o algo, jugar con él, o jugar al FIFA, o jugar al Call of Duty, y cada vez que mueras o lo que sea, tienes que hacer cinco barpees, por poner algo. Y de esta forma, de una manera un poco entretenida y divertida, vamos a aumentar más el NET. Yo, por ejemplo, lo que hice fue jugar a las damas y cada vez que a mí me comían una ficha, pues tenía que hacer seis barpees. Y si era yo el que comía la ficha, tenía que hacer tres, porque si no, como estuviése muy desequilibrado, al final no hacían nada. Otro consejo, el de utilizar un standing desk. Es decir, si tienes un escritorio de estos que puedes trabajar de pie, en las horas que tengas que estar con el teletrabajo, puedes aprovechar y trabajar de pie. No necesitas necesariamente tener un escritorio, sino que con que tengas cualquier caja o cualquier elemento que te permita elevar el escritorio, pues haces algunas horas de pie. Es importante que si hacemos esto, no estemos todo el tiempo de pie, o mejor dicho, no estemos todo el tiempo en la misma postura, porque vamos a empezar a sentirnos incómodos y al final no vamos a poder llevarlo a la práctica. Entonces, ir progresando, cambiando de postura dentro de ese trabajo que podemos hacer de pie, pero ya con esto simplemente vamos a aumentar ligeramente también la actividad. Otro consejo que se puede dar, hemos hablado antes de poner alarmas cada hora o cada media hora para hacer cierto ejercicio o cierta activación, pues esta activación también la podríamos realizar de una forma más lúdica, por así decirlo, que en lugar de ponerse a dar salto o hacer jumping jack, es practicar la técnica de algún ejercicio que no seamos capaces de dominar y que nos suponga cierto reto. Por ejemplo, en mi caso, lo hago a veces con el pino, que directamente es cuando me toca un descanso del trabajo, me pongo ahí en el pasillo a intentar hacer el pino durante dos minutos, y cuando van a pasar esos dos minutos, pues sigo trabajando. No te requiere nada de tiempo, despeja un poco la mente y además estás aumentando la actividad de una forma entretenida que no te supone demasiada intensidad. Y por último, también tengo aquí la clave, pero que no todo el mundo vamos a poder ejecutar, que es que si tienes la posibilidad de ello, pues que practiques el acto sexual, que al final eso también va a ayudarte a aumentar en cierta medida la actividad, no quema tantas calorías como la gente dice, pero es que no tenemos que centrarnos en las calorías, tenemos que centrarnos en no estar todo el día parado porque los beneficios del movimiento van mucho más allá de que más calorías y están relacionados con mantener la funcionalidad, mantener la masa muscular, etc. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!